Pero Forfano se levanta, entonces se duche. Él me guía, pero no ayuda al feo. Despacito se levanta y se pilla los dientes y Forfano cocina desayuno, los panqueques con queso. Despacito come los panqueques, entonces Despacito se duche y Forfano lava los panqueques. Forfano va a la escuela y Despacito poner la ropa dentro de la lavadora. Despacito arregla la casa, poner la ropa en la lavadora en la saquedora. Por fin, él dorme. La escuela, Orfano, está lejos de El Pizarón y no mira. Good morning, class. Today we'll be learning about math. Son las almuerzo y Despacito no está dentro de cafetería. Hello, I am a new student. We forgot to get me a voice actor, so now I am a robot. Anyways, can I get some directions? El estudiante nuevo mira el feo de Forfano y vomita. ¿Cómo estás tan lento? 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 Gracias.